Del 7 al 23 de octubre se realizó la decimosegunda feria del libro Mar del Plata, Puerto de Lectura 2016 Si no pudieron venir, la recorremos juntos Comienzo a recorrer la feria y me encuentro con Dalila Para saber cuáles son las novedades ¿Cuál es el último libro, Dalila? Bueno, el último libro que estamos presentando es este de princesas Como verás, es todo el stand de niños Así que bueno, como verás, este es de princesas Como te decía, tiene ocho libritos con historias de las princesas Cada una individual Viene con un espejo y también con una pizarra para dibujar y con un fibro Esto hablando pura y exclusivamente para las nenas ¿Y si tuvieras que pensar en un libro para los nenes? Tenemos también, depende de las edades Tenemos de 0 a 3 años, todo lo que es novedad Así por ejemplo con magnetismo, que es opuestos También tenemos de Peppa Pig, que es uno de los dibujitos más requeridos por los niños ¿Cuál es la novedad para adultos? Bueno, en realidad dentro de todas las novedades que tenemos Podemos destacar los libros importados Acá como tengo en la mano Es una versión de Los hijos de Urin, de Tolkien, que es el autor Son libros importados exclusivos Y es una buena oportunidad de compra para todo aquel que sea, digamos, fanático, coleccionista De estos libros, aquellos lectores que les guste todo lo que es fantasía y demás También tenés los libros ilustrados Como te decía Alicia en el País de las Maravillas, que es uno de los más vendidos Con imágenes de Benjamín Lacombe, que es uno de los ilustradores más importantes Y bueno, también los podés ver acá, como te digo, precios accesibles y para todo público Gracias Lila Por nada Hola, ¿cómo le va? Buenas tardes Buenas tardes Bueno, cuénteme, en esta décimo segunda feria, ¿cuál es el libro más vendido? Bueno, en este momento es este Están con el tema de las terapias alternativas Y bueno, este es el libro más vendido en este momento ¿Y sería la gran novedad para este año? Para este año sí, para nosotros sí, acá Gracias Olga No, al contrario, gracias a ustedes Sigo recorriendo la feria del libro Y ahora me encuentro con Manuel para conocer las novedades de este stand ¿Cómo estás, Manuel? ¿Qué tal? Buenas tardes Bueno, las novedades las tenemos por aquí atrás Que se tratan de nuestros clásicos y tan preciados libritos en miniatura La editorial ha apostado este año nuevamente a la feria del libro en Mar del Plata Es un libro muy pequeñito Pero sumamente elegible, que es nuestro lema Si bien es pequeño, están completos y aparte son sumamente elegibles ¿Cuál sería la novedad de este año en el libro? Y bueno, nuestro clásico y tan preciado Principito Que está completo, como le decía Con las imágenes originales y aparte sumamente elegible Manuel, muchas gracias Pero no hay de qué, gracias a vos Y ahora sí, una gran novedad Un libro que es de lanzamiento mundial Y lo encontramos acá en Libro de la Arena ¿Cómo estás, Malena? Hola, mucho gusto Bueno, el libro del año, del momento Es Harry Potter y el legado maldito Que es la octava entrega de la saga Y trata sobre el hijo de Harry Potter Y el hijo de Draco Malfoy Que son amigos y bueno, se meten en muchos problemas Como sus padres Se estrenó la obra en Londres hace un tiempo Y este es el guión de la obra de teatro Bien, ¿y el otro es todo un acontecimiento? ¿Por qué viene Margarita a presentarlo? Sí, estuvo Margarita el jueves A las 19 horas Presentando este libro Que la verdad que se vende muy bien Y bueno, es bastante polémico Malena, muchas gracias No, a vos, por favor ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, nuestro stand prácticamente se dedica A todo lo que son ciencias naturales Básicamente la paleontología Como novedad tenemos que Esta es la guía de animales prehistóricos de América del Sur Como para que tanto chicos como grandes Puedan saber mucho más sobre nuestros animales prehistóricos Cosa que cuando visitan a los museos, por ejemplo Tienen nada más que un esqueleto con un cartelito Esto les sirve también como guía de campo De manera que acá tienen toda una cantidad de información que no figura en el museo Por otro lado, también otra de las novedades que tenemos Son lo que yo llamo libros de una sola página ¿Cómo es esto? Los afiches que tenemos nosotros acá en la pared Que tenemos cuadros y árboles genealógicos De mamíferos, de aves, de las eras geológicas De sobre dinosaurios Les sirve mucho también a los docentes Como para dar explicaciones sobre Los tiempos geológicos Qué animales habitaron, por ejemplo El suelo argentino Carlos, súper interesante Muchísimas gracias No, no hay por qué, gracias a ustedes No, no hay por qué